Iniciemos La canción está en la tonalidad de Si Mayor La introducción la hace la guitarra La mano derecha hace Sol sostenido, La sostenido y Si Fa sostenido y Re sostenido Lo hace dos veces Ahora hacemos Si, Do sostenido, Re sostenido Y lo mismo Fa sostenido y Re sostenido Luego Fa sostenido, Do sostenido para hacer esta figura Repito Fa sostenido, Do sostenido para hacer Do sostenido, Si y La sostenido Lo hace entera Vamos a decirle lo bajo primero Lo bajo en la mano izquierda Sol sostenido menor Mi, Si y Fa sostenido, Sexta, Cuarta, Primera y Quinta Iniciamos Sol sostenido Iniciamos Sol sostenido Luego Mi, Si, Fa sostenido Lo bajo en la mano izquierda Y lo bajo en la mano izquierda No entiendo como siendo un pecador Hacia la cruz por mi Lo entregaste todo Lo entregaste todo No te deseo hace nada Lo entregaste todo Lo entregaste todo Lo entregaste todo Lo entregaste todo Tu amor es alto Es profundo Iniciamos Sobrenatural Los primeros versos y el coro hacen los mismos acordes, lo mismo que la introducción Sol Sostenido Menor, Mi, Si y Fa Sostenido Ahora, donde varía es, donde dice Cada clavo que te la la la, pensabas en mí, lo hacías por mí Cada clavo que te la 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 la, pensabas en mí, lo hacías por mí Mi amor es alto Esa parte hace Mi, que viene siendo la cuarta Si, viene siendo la primera Fa Sostenido, la quinta Sol Sostenido Menor, la sexta Cuarta, Primera, Quinta Y Sexta Ya es la última parte de esa, de ese puente Cada clavo Lo hacías por mi Pa mi Lo hacías por mi Fa sostenido, pa entrar en el coro En vez de coger el Fa sostenido Cuando tengo un Fa sostenido Coge Mi Fa sostenido, pa luego entrar en el coro Esa es toda la canción, es facilísima Espero que les guste Lo compartan con tus amigos Y damos a la próxima